... Ya lo veían en las imágenes. Tras el incidente del día sábado, el Ministerio de Obras Públicas verificó el funcionamiento de la línea amarilla del teleférico y ratificó que es la forma de transporte más segura de todo el mundo. Este es el árbol que ha afectado. Ha sido un golpe del árbol hacia el cable y el cable ha descarrilado de las poleas. Tras el incidente del pasado sábado en el cual un árbol impactó contra el teleférico de La Paz, el Ministro de Obras Públicas Milton Claros este martes verificó los trabajos de seguridad que se hicieron en torno al lugar para ratificar que pese a las características de ese incidente de magnitud, el teleférico ha demostrado ser la forma de transporte más segura que existe en el país. Ya ahora hoy día se ha iniciado el servicio con los pasajeros entonces consideramos que se ha actuado dentro del margen de seguridad dentro de lo planificado. Los responsables de la empresa constructora además confirmaron que los daños que sufrió la obra son mínimos y sus operaciones retornaron con la seguridad requerida a la normalidad en un tiempo muy corto. Tenemos unas cuantas cabinas fuera, estas tres son las que están fuera, llevan ligeros golpes de chapa, digamos de carrocería, nada estructural, pero bueno, estamos como realmente la instalación tiene 169 cabinas, la línea amarilla no afecta al servicio tener tres cabinas menos.